Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona Y mucho más compadrito, si es como esta Lleberona Y mucho más compadrito, si es como esta Sabrazona Y mucho más compadrito, que es como esta Lleberona Y mucho más compadrito, que es como esta Sabrosona Esto es 10 cumbias, para gozar Esto es 10 cumbias, para bailar Esto es 10 cumbias, para jamantear Esto es 10 cumbias, para rondear Esto es 10 cumbias, para jamantear Esto es 10 cumbias, para bailar Esto es cumbia, para gozar Con este golpe de cumbia me recuerdo de mi abuela Con este golpe de cumbia me recuerdo de mi abuela Cuando ella se hacía ver con su maceta de enferma Cuando ella se hacía ver bajo la luz de las estrellas Cuando ella se hacía ver con su tremenda pollera Cuando ella se hacía ver en aquella tremenda rueda Esto es cumbia, para gozar Esto es cumbia, para bailar Esto es cumbia, para jamear Esto es cumbia, para rondear Esto es cumbia, para rondear Esto es 10 cumbias, para majear Esto es 10 cumbias, para bailar Esto es 10 cumbias, para gozar Cumbias calientes, como quiere la gente Cumbias calientes, como quiere la gente Cumbias calientes, como quiere la gente